No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura porque a mí desde pequeño me enseñó mamá me enseñó mamá eso y muchas cosas más yo jamás sufrí yo jamás lloré pero fui feliz yo vivía, yo vivía muy bien hasta que te conocí vida, vida con dolor no te miento, fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más especialmente por aquí San Gabriel de parte de toda la gente de Chile que te quiere mucho que viva Chile y que viva México hasta que te conocí vida, vida con dolor no te miento, fui feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque ahora pienso en ti más que ayer mucho más yo jamás sufrí yo jamás lloré pero fui feliz yo jamás lloré 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 Es cierto, por favor.